El pan entera El pan morren de tigo Y el puro aceite de oliva El pan morren de tigo No me importa que uno diga Que tengo gustos antiguos Y en el canto y la comida En este día Ya no me quiero despedir Que no se acabe este día Porque lo que yo daría Por quedarme siempre aquí Para el resto de mi vida Ah, 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 ah pero no me siento